En esta ocasión dejamos a un lado las historias de ciencia ficción y fantasía para adentrarnos en una historia cruda que si bien no está basada en hechos reales es un tema muy fuerte que atraviesan muchas personas, sobre todo los adolescentes. Hola, bienvenidos a Popcorn News, mi nombre es Mariana y hoy les traemos algunas curiosidades de 13 Reasons Why. 13 Reasons Why está basada en la novela homónima de Jay Asher que fue publicada en el año 2007. Katherine Lenford audicionó tanto para el papel de Hannah como el de Jessica a través de Skype y como es australiana solamente tuvo 10 días para obtener su visa de trabajo. Originalmente fue Universal Studios quien compró los derechos de la novela en el 2011 para realizar una película en donde Selena Gomez sería la protagonista. Sin embargo, en el 2015 se anunció que Netflix estaba trabajando para convertirla en una de sus series originales y tendrían a Selena Gomez pero como productora ejecutiva. De hecho, fue Selena Gomez junto a su madre Mandy Tiffy y la productora Crystal Liebling quienes llevaron el libro Anonymous Content buscando una adaptación televisiva pues de acuerdo con Selena, 13 Reasons Why tenía que ser una serie porque había muchas historias que contar. Durante la premiere de la serie Selena Gomez utilizó un esmalte color azul como parte de un movimiento para apoyar a todas las personas que están atravesando este tipo de situaciones y de hecho varias chicas se han unido a esta causa y han compartido fotos a través de sus redes sociales en donde tienen pintadas las uñas de este color. El cual, por cierto, es el Simple Colors y se llama Endless Blue. Esta serie fue rodada en cuatro ciudades de California como Vallejo, San Rafael, Sevastopol y Cracket. Para construir Monet's Cafe, la farmacia de los Baker y el cine Cresmond, la producción ocupó algunas de las tiendas abandonadas que se encontraban en el centro de la ciudad de Vallejo, California y que solamente se encontraban a unas cuadras de distancia una de la otra. Antes de convertirse en una estrella mundial, Katherine Lenford subía videos en su canal de YouTube en donde interpretaba canciones de su autoría. Selena Gomez convenció a Katherine Lenford para que hiciera pública su cuenta de Instagram, pues Katherine no estaba muy interesada en convertirse en alguien popular en esta red social. Pero Selena le dijo que a través de este medio ella podría interactuar con todas las personas que se identifican con Hannah Baker y gracias a esto ahora todos podemos seguirla. Para escribir este libro, Jay Asher se inspiró en uno de sus familiares quien tuvo un intento de suicidio. Además, muchas de las cosas que le suceden a Hannah fueron tomadas de las vivencias que tuvieron su esposa y las amigas cercanas de Jay y que les fueron muy difíciles de superar. Las escenas de la escuela fueron rodadas en Annalee High School ubicada en Sebastopol, California y tanto en esta escuela como en Liberty High School tienen a un tigre como mascota. Este es el segundo proyecto en donde un personaje interpretado por Dylan Minette está interesado en una chica llamada Hannah. La primera vez fue en Escalofríos. Recientemente, Jay Asher confesó que tenía preparado otro final para Hannah, pues en las primeras versiones del libro tenía toda la intención de que Hannah sobreviviera, pues quería que sus padres llegaran justo a tiempo para llevarla al hospital y así esta chica obtuviera una segunda oportunidad. Pero cuando se sentó a analizar que es un tema delicado y que el mensaje es bastante fuerte, decidió que este era el mejor desenlace. Selena Gomez, Alicia Buff y Tommy Dorfman se hicieron un tatuaje con un significado muy importante, pues el proyecto Punto y Coma es un movimiento que se dedica a dar esperanza a aquellas personas que sufren de depresión, pensamientos suicidas, que se lastiman a sí mismas y que tienen adicciones, el cual fue creado por Amy Blewell en el 2003 en honor a su padre, quien se suicidó y lamentablemente en marzo de este año Amy se suicidó. Selena Gomez no solo es una de las productoras ejecutivas de la serie, pues también forma parte del soundtrack con la canción Only You. Durante los descansos de las escenas que eran un poco más desgarradoras, Katherine Lenford tocaba un piano que compró precisamente para relajarse un poco después de rodar esas escenas. Respecto al final que tuvo Alex, podemos creer dos cosas. Que se suicidó, pues al igual que Hannah ordenó su habitación antes de hacerlo, o que fue Tyler quien le disparó, pues vimos que tiene un arsenal de armas y al final quita la foto de Alex como descartándolo de su lista tal vez. ¿Ustedes qué creen que sucedió con él? A diferencia del libro que todo está en tiempo pasado, en la serie intercalan tanto el pasado como el presente y supongo que para que no nos confundiéramos con los tiempos, Clay lleva una cicatriz en su frente. Las escenas que se sitúan en el pasado tienen un tono más cálido, mientras que para las del presente utilizaron tonos más fríos que nos hacen sentir en un ambiente de tristeza y soledad. En el libro se basan mucho más en lo que experimenta Clay mientras escucha los cassettes y ahí él no quiere vengarse como en la serie que con cada cassette busca hacer justicia por su propia mano. Mientras que en la serie los padres de Hannah demandan a la escuela y juegan un papel importante, en el libro su participación es casi nula. En el libro, Hannah, Jessica y Alex decían Olly Olly Oxenfree cuando ponía sus manos al centro de la mesa, mientras que en la serie dicen FML. En el libro, la mala reputación de Hannah comienza después de que Justin le dice a sus amigos que no solo se besaron, o sea, a través de la especulación. Mientras que en la serie lo adaptaron un poco más a nuestros tiempos con toda la onda de la tecnología, pues después de que Justin le toma una foto a Hannah en donde se le ve su ropa interior, Bryce la comparte a toda la escuela. En el libro, quien tira la señal de tránsito es una chica llamada Jenny y el chico que muere es descrito por Clay como alguien desconocido. Mientras que en la serie es Sherry quien derriba la señal y el chico que muere es Jeff, uno de los amigos de Clay. En el libro, Hannah se suicida al ingerir pastillas, mientras que en la serie vemos una desgarradora escena cuando ella se corta las muñecas en la bañera y muere desangrada. En la serie, a Clay le toma su buen rato a escuchar todas las cintas e incluso llega a ser hasta un poco desesperante, mientras que en el libro le toma solamente una noche. En el libro, la amistad de Hannah y Clay es un poco más fría pues no hablan ni comparten mucho. En lugar de una farmacia, en el libro los padres de Hannah tienen una zapatería. En la serie nos da a entender que Clay tomaba medicamentos por algún problema psicológico, sin embargo, esto nunca es mencionado en el libro. En el libro, Tony es toda una revelación pues este personaje se mantiene oculto casi hasta el final cuando se ve obligado a intervenir, mientras que en la serie está con Clay desde el primer día. 13 Reasons Why se ha convertido en todo un éxito, sin embargo, aún no han confirmado si habrá una segunda temporada y la verdad es que hay muchas opiniones divididas por los fans de que sí debe haber o no una segunda temporada, pues si la Isis entraría en el juicio de los padres hacia la escuela, si Fry se enfrentará a la justicia por sus delitos, qué pasará con Alex, con Justin y el perverso plan de Tyler, alejándose así muchísimo de la historia central que fue Hannah. Compártanme si a ustedes les gustaría ver una segunda temporada. Si les gustó este video denle like, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campana para que les lleguen notificaciones cada que subimos un video, compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes sociales. A mí me encuentran en las mías como Mariana Cos. Por mi parte es todo, nos vemos en el próximo Popcorn News. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!